Gran velada de boxeo profesional y amateur, sábado 7 de mayo, pabellón Jesús Telo de la Isleta. Sultán Crisi encabeza el cartel de su décimo tercer combate invicto. Yarni Cabrera disputará su segundo combate profesional y el esperado debut de Suri. Y además, combates amateur con las más firmes promesas del boxeo gran canario. Entradas disponibles en Team Formento, Gym Puerto y por internet en BoxingTeamFormento.com Boxeo de calidad para la mejor afición. ¡No te lo puedes perder! ¡Suscríbete al canal!